Si alguna vez te sentiste solo, si ayer creías todo era gris Hay algo que yo quiero decirte, si tienes ganas de seguir Por suerte siempre existe un mañana y cada día sale el sol Cuando yo te tengo a mi lado, mi vida encuentra una dirección Todo puede suceder si estamos juntos Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos más Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Yo quiero que emprendamos un viaje y visitemos el más allá Yo quiero que me tomes la mano para que nos podamos guiar Hagamos de esto un paraíso y construyamos todo otra vez Tengamos un ataque de risa y que se nos erice en la piel Todo puede suceder si estamos juntos Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy Y esta señora, señores, es la última nota que tenemos preparada en el final del programa Quiero ver moda, Marcia, quiero ver anticipo, quiero ver todo Un buen deseo de mañana, con gente que estudia indumentaria Claro, con especialistas Con un diseñador que viene especializado en el tema Y una modelo además que va a hacer cosas divinas en la mañana Ay, qué hermoso, todo completo Va a ser bonito Esto va a ocurrir mañana En un hotel muy céntrico, muy importante de nuestra capital Fíjense por favor Quiero verlo El 9 de noviembre, como ya es costumbre Hacemos un desfile Como el Instituto de Diseño de Indumentaria Anualmente organiza Donde los alumnos del instituto presentan sus diseños Los que van materializando durante su carrera Se presentan alumnos con marcas Y los que inician, que serían los del primer año Bueno, presentan lo que aprendieron durante el año Es el domingo a las 19 horas En el Salón Casa Blanca del Hotel Ameria Y vamos a contar con la presencia de Marcelo Péndola Como invitado Que es un diseñador del diseñador de las estrellas Que trae su última colección Va a estar Vanessa Carbone Como modelo invitada Y bueno, después todas las chicas lindas de acá del nordeste Es dinámico Nosotros lo armamos con mucho pulmón Mucho trabajo Y bueno, en la parte de la estética del desfile Estoy yo y bueno Y la gente que me ayuda Que son bastante Mis alumnos Profesores Va a estar también un artista Que es conocido acá en Chaco Que es Mañas Donde va a ser toda la parte de escenografía Porque este año la temática es revolución Tomamos la revolución A la mujer Desde sus inicios Hasta esta parte Todo lo que se consiguió, digamos Como género Y bueno, y eso trasladarlo al diseño ¿Está ubicado en qué lugar? En Güemes 529 Las entradas se consiguen en el mismo lugar Y tiene un valor de 75 pesos En horario comercial De lunes a sábado El domingo Ya en puerta Sale 100 pesos Ponemos una barra de tragos también Donde tienen consumición durante el evento Que eso es un servicio que brindamos Que se nos ocurrió en los inicios Hay tragos para niños Para el papá Para la mamá Para la abuela también Para la prensa también Para la prensa Así que es dinámico Es divertido Es un espectáculo La verdad que nosotros Así como lo traemos a Marcelo Otros años trajimos otras figuras Y bueno, y él está trabajando Con el mismo tema La temática revolución Así que todos sus diseños Van a tener que ver con eso De hecho va a estar Evita caracterizada En Majoleiva Que es una chaqueña acá Muy conocida Modelo Va a estar Vanessa Carbone Caracterizando a la mujer De la calle Corrientes Reiterame el día El horario y el lugar Hotel Amerian 9 de noviembre O sea mañana A las 19 horas Nosotros somos muy puntuales Con el horario Así haya tres personas sentadas Por lo general no pasa Por suerte La gente desde las 6 y media De la tarde Ya está haciendo cola Para entrar Porque es por orden De llegada El lugar Así que 7 y cuarto A más tardar Estamos iniciando Adriana Papaleo Presenta Revolución Domingo 9 de noviembre 19 horas Hotel Amerian Resistencia Con la participación especial De los alumnos De la carrera De diseño de indumentaria Del Instituto Superior Del diseño Presentando su última colección En pasarela El vestuarista Y diseñador De las estrellas Marcelo Péndola Modela invitada Vanessa Cardone Muchas sorpresas más Anticipadas En Güemes 529 Instituto Superior De diseño Domingo 9 de noviembre Adriana Papaleo Y Lila Merian Revolución El evento del año Y ahora sí Señoras y señores El final Por hoy de la otra mirada Vamos a cantar El feliz cumple O se lo vamos a decir Así nomás A Marcela Porque solemos desafinar Nosotros Gachi Así que Para mi hermanita Marcela Prado Lima Gracias a ella Le sirve el nombre Que tengo Un beso muy grandote Porque el 11 de noviembre Cumpleaños No te atreverás A decir cuantos cumplen No Gachi Tiene 3 años más que yo Tampoco voy a decir Cómo tengo yo Así que bueno Feliz cumple Marce querida Un beso muy grandote Bueno Estaba pensando Que podría pasar Por Últica del Mundo En Vida 228 Y llevarnos a Tejo del Sol Unos como estos Por ejemplo Le quedaría hermoso A Marce Con esa cara tan hermosa Que tiene ella Excelente Vida 228 Toda la colección Verano 2015 La encontrás allí Exactamente Y ahora que empieza A picar el solcito Y está fuerte Ustedes pasen Y cómprense Un buen par de anteojos Para esta temporada Recuerden Óptica del Mundo Está ubicado en Vida 228 Marce terminamos aquí Nos vamos a la pileta Con estos anteojos Impresionante Tengo una calor De ser mi abuela Óptica del Mundo Y el arte de hacer ver bien Nos vamos hasta la semana que viene Nos vamos Nos vamos Nos despedimos Nos vamos hasta la semana que viene Chau chau Tenemos dos columnistas Los doctores José Andrés Nova Y Sergio Antunes La señora que en un momento Se va a zambullir ahí Ahí atrás Es Gachi López Contrera del programa El que se va a zambullir también Es Marcelo Pradolima Conductor de la otra mirada Exactamente Todos juntos les decimos Gracias por habernos elegido Gracias Por habernos acompañado Nos encontramos la semana que viene ¿Te parece? Que la pasen bien Chau 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 Chau